En el marco del 37º aniversario de la Universidad Nacional de Tumbes, la máxima autoridad unitina, Dr. Carlos Canepalacotera, indicó que el Laboratorio de Suelo de la Facultad de Ciencias Agrarias está al 100% de funcionamiento. Esta herramienta permitirá que los estudiantes tengan un alto grado de preparación y formación académica. En otro momento, el rector refirió que este laboratorio también está a disposición de los profesionales y técnicos de la construcción en la región y el país. Nos llena de absoluta satisfacción haber ya culminado y está poniéndose en práctica el Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Escuela de Ingeniería Agrícola. Estamos preparando a nuestros jóvenes egresados para que sean ellos los que realicen todos los procesos al interior de este gran laboratorio, que además cuenta con una perforadora de pozos tubulares, que va a permitir, en conjunto con los señores alcaldes, con el proyecto especial binacional Puyango-Tumbe, con el gobierno regional, poder llevar agua hacia los escenarios donde no existe líquido elemento a través de su extracción del subsuelo. Además, tenemos laboratorios como el de inseminación artificial y los talleres de crianza de aves, ovinos, bovinos, caprinos, entre otros, que facilitan la formación profesional de nuestros estudiantes, añadió la primera autoridad de la UNTUMBES. Tenemos un laboratorio de inseminación artificial, que lamentablemente por efecto de la pandemia no lo podemos poner en uso y al servicio de todos los productores pecuarios de nuestra región para mejorar la raza, para mejorar las crianzas y de esa manera tener una mayor productividad en todas las crianzas de nuestra región. Estamos ya retomando el trabajo en todo lo que son los talleres de crianza de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zodotecnia. Ustedes son testigos de que ya hemos puesto en el mercado gran cantidad de pollos, tenemos gallinas ponedoras, tenemos patos, tenemos cuyes, además de lo que ha sido tradicional, las crianzas de ovinos, caprinos y bovinos. Entonces, hay todo un conjunto de crianzas que permiten que la formación profesional de nuestros estudiantes de Medicina Veterinaria y Zodotecnia se sostenga en una práctica real al interior de nuestra universidad. Cabe mencionar que la Facultad de Ciencias Agrarias, a cargo del Dr. Enrique Benítez Juárez, es una de las entidades unitinas que ha sido modernizada en la actual gestión que lidera el Dr. Carlos Canepa. Universidad Nacional de Tumbes, ¡vamos por la excelencia!